Si que se asoma, quiere ver el rostro de su hermoso secuestrador, del hombre que le esclavizó con su amor. Su amante se lo ha repetido en múltiples ocasiones y de diferentes formas. No me verás el rostro, no puedes ver mi cara, no debes, no quiero, no. Pero es tan satisfactorio ir en contra de lo establecido, tentar a los dioses, oh, qué gran deleite, boxear con los tanates del tigre. Así que si que decide asomarse, mira el rostro de Eros alumbrándose con una vela y queda maravillada con el bombón de hombre que tiene como amante. Tristemente, la acera de la vela cae sobre el pecho de su hombre. De inmediato, su amor le abandona, el viento azota con fuerza la habitación y todo queda en penumbras. Entonces, ¿cuál fue el sentido de todo esto? ¿Cuál es la lección? ¿Qué nos dice la historia? ¿Acaso que la verdad se nos escapa? ¿Entender? ¿No es de humanos? ¿Cuál es el punto? Hace siglos, en uno de los diálogos de Platón, se ponen a discutir todos los eruditos, un amplio tiempo, sobre el arte y su capacidad para ser representada. Su capacidad para poder extraer algo de belleza del mundo. Y eso está bien, pero la labor de llegar a la belleza misma, como representación pura, como concepto, queda demasiado grande para la ceguera de nuestra especie. La mirada no nos alcanza y las penumbras cubren todo lo esencial. Se puede observar un cuadro bello con atención, eso está claro, pero la belleza como idea se sigue escapando. La habitación está oscura y nuestra psique carece de vela con la cual alumbrarse. Pero en la cama, ¿cómo funcionan como pareja, amantes, casi algos? ¿Cómo se da todo eso en las penumbras? Amor y pareja, el gran pesar de no poder comunicar lo que se siente, la enorme frustración de no poder comprenderse cabalmente. Dos almas que quieren encontrarse, amarse y entenderse, pero que sin embargo, a pesar de la buena fe que puedan tener ambos, son incapaces de poder mirarse frente a frente. ¿Por qué tal vez aquí se quiere dar una lección sobre las dificultades para relacionarte con tu pareja? La imposibilidad de entenderse cabalmente, dado que no podemos penetrar del todo, de ninguna forma descubierta hasta la actualidad, En la sensibilidad, pensamientos, pasado, contexto, genética, del otro, lo más que podemos hacer es interpretarlo. Así que nos quedamos a medias, como siempre, como psique, la psique que se espanta, ante la reacción, la huida de su amor, prohibido. Castigo inmediato, por un acto indebido, sorpresa, Eros ya fue descubierto, cupido o quien carajos haya sido, la verdad se supo, pero ante la vela, y una vez que se sabe revelado, aún así se cubre con sus alas. Ya te vieron, idiota, deja de cubrirte, quieres traer las penumbras a tu rostro de nuevo, pero tu amada jamás habrá de olvidar tu perfecto mentón, de Giga Chack. Terror animal que nos brota al girar en una esquina, cuando vamos caminando sobre la banqueta, y es imposible saber contra qué nos vamos a topar. Una anciana, un truán, al amor de nuestra vida, un ciervo, o lo más seguro, nada en absoluto. El mismo horror que se repite cuando la madre del adolescente le cacha en el acto del autoplacer. Sorpresa. Lo único que queda es cubrir la vergüenza en su origen. Mientras la pobre pareja, después de sufrir miedo y luego rechazo, se ven separados, ya que no comparten la misma historia, origen, o similar mezcla aleatoria de pensamientos. Pueden comunicarse, ir a terapia, pero el rostro de su ser amado sigue oculto entre las penumbras. La luz de psique no alcanza en este escenario, ni en otros. Recordemos. Oscuridad. Oscuridad. Una luz que no alumbra. Es un deseo que devora la palabra. Dos cuerpos que se atraviesan y agarran, con la carne escurriéndose entre los puños cerrados. Nada se puede ver y el no color lo invade todo. De esta nada que nadea, emergen mariposas, bailarinas, silenciosas. El espacio que separa a los átomos. Esa nada o vacío es el primer ingrediente de todo aquello que forma el universo. Así, la luz pasaría a ser ese pariente molesto que se cree el centro de todo, pero que en verdad tiene la noción de la realidad bien alterada. La mente impide al animal quedar satisfecho. Pregunta, cuestiona, se perturba y anhela ver, pero aquello que la luz del intelecto humano alumbra, de inmediato le abandona. A la mente, a nuestra psique, se le escapa un encuentro directo con el concepto. En este caso, la belleza de lo erótico. El deseo mismo no puede ser retenido, capturado, amado como cualquier otro hombre. El deseo del intelecto por desvelar la verdad del mundo es natural y hasta instintivo en una especie caracterizada por un nomadismo trepidante que le hizo dominar el mundo. Sin embargo, la psique necesita comprender que la esencia humana requiere de misterio, de la sombra y de la fe, para poder caminar por este mundo incomprensible. Le hacen falta bosques oscuros en donde ocultarse. Acaso estos bosques no tienen también sus ciervos, que allí se refugian, se apaciguan, van y vienen, pasen, se acuestan y rumían. En el fondo de los bosques, el ciervo no huye del cazador, busca la fuente del agua que emana. Pascal Quiñar, la noche sexual. En la soledad de nuestro cuarto, con las luces bajas, incienso y alguna bebida de nuestro agrado, nos podemos encontrar en calma con eros, sin las presiones del mundo encima. Podemos viajar en nuestros sueños, crecer, dominar o ser esclavos. Lo que quieras. El momento es una nube que nace de un poderoso bong formado por nuestra especie durante milenios. Si acaso creen que algo en este mundo es realmente nuestro, si acaso creen en la existencia del yo, es que no andan prestando mucha atención que digamos. Por doquier se regó la tinta, y sí, podemos escribir, pero con la pluma chueca que nos han heredado. Y para que nada se perturbe, para que el miasma se mantenga, eros nos pide de rodillas que no abramos las cortinas, que la oscuridad permanezca, tintiniente, efectiva en todo momento. Por favor no me veas el rostro, te grita eros a la cara. Solo gózalo, lo reafirma. Pero un venado no puede beber del origen por siempre en el bosque. Tarde o temprano llega el amanecer, la hora de correr. Tarde o temprano llega ese momento en donde le dices a esa persona, ya te pedí tu Uber. Tarde o temprano me pongo la corbata. Tarde o temprano abro las cortinas. Tarde o temprano. Gracias.